Bienvenidos a Colombia Más Cerca. Hola, soy Pilar Schmidt y los invito a hacer un recorrido de media hora por los mejores lugares de nuestro país. Las grandes ciudades esconden muchos trabajos de personas que se sienten orgullosas de lo que hacen en beneficio de las urbes. En Bogotá quisimos conocer los sentimientos de uno de esos trabajadores, de los operarios del funicular, uno de los vehículos que llevan a los visitantes al sitio insigne de la capital colombiana, Monserrate. Monserrate, no, o sea, más que un trabajo es una experiencia de vida muy gratificante. O sea, es simplemente el levantarse, saber que uno debe venir a trabajar, no a trabajar, sino a disfrutar de un momento más, el compartir con tanta gente. O sea, que en ocasiones sea complicado, pero es más la recompensa que, entre comillas, el sacrificio, porque sacrificio finalmente no hay. Él es Fabián Hernández, quien desde hace cinco años se desempeña como operador de este vehículo, conocido como funicular, un pequeño vagón que conecta a Bogotá con una de sus principales atracciones turísticas, Monserrate. No cualquier persona tiene el orgullo de decir que trabaja en uno de los puntos más representativos del país. A cualquier persona le pueden preguntar sobre cualquier otro punto o otra empresa y no van a tener referencias. A cualquier extranjero le preguntan qué es Monserrate y fácilmente dicen es lo más representativo y lo más importante de Bogotá. Precisamente este siempre fue el lugar en el que Fabián quiso trabajar desde pequeño, pero ¿cómo llegó aquí? Básicamente fueron casualidades. Bueno, comenzando. Mi edad es 25 años. En esos momentos pues estoy estudiando y el llegar acá fue una casualidad. En ese tiempo, no sé, desde el colegio me planteé, quiero trabajar allá. Y cuando me enteré de que había la posibilidad, me presenté y afortunadamente pues estoy trabajando acá. Le llevó tan solo un par de meses capacitarse para operar este vehículo, el mismo que hoy le permitió a Christopher subir al cerro a conocer a Monserrate. Hola. Es bueno, sí, estoy muy rápido y muy profesional. Es una gran vista de la ciudad y la iglesia es hermosa en sí mismo. Afortunadamente no puedo venir aquí en un sábado y ver a todas las personas aquí, pero sí, estoy muy feliz de que me entré en la mañana también, porque creo que es bien y claro. En la tarde tal vez no hay una visibilidad tan buena. Así como lo hizo este turista de Nueva Zelanda, también Fabián tuvo esa primera experiencia hace muchos años, pero aún lo recuerda como si hubiera sido ayer. El primer viaje fue entre un poquito de susto y el gusto de algo nuevo. Fue curioso porque hasta el momento en que ingresé a la compañía, nunca había ni subido ni descendido en el sistema. Entonces fue algo muy agradable, muy bonito. Viajar en este sistema de transporte que ha estado funcionando desde el año 1928, genera algo de nerviosismo para todos los visitantes que se montan aquí por primera vez. Pero todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros, coinciden en que es algo totalmente distinto. La expectativa a qué, qué voy a sentir, ¿no? Sí. Un poquito como de ansiedad, pero no, mira que muy rico. Rico, rico. Divisar, el divisar la naturaleza, el respirar aire puro, supremamente importante, muy rico. ¿Acapitado? Muy lindo. ¿Observar toda la capital? Se observa todo muy lindo, espectacular, muy importante. Pienso que es una experiencia totalmente diferente a la cual tú estás acostumbrado a vivir, ¿sabes? Uno normalmente no sale de un auto o de un avión. Y también es una manera de conocer Bogotá desde otro punto de vista, ya que tú vas ascendiendo poco a poco y te vas dando cuenta de la inmensidad de la ciudad, de su fauna o de todo. Durante el ascenso, se puede contemplar la majestuosidad de la ciudad, que unida a la naturaleza del cerro, hacen del recorrido una experiencia agradable. Una vez se llega a Monserrate, se puede disfrutar del panorama, de la gastronomía y comprar artesanías, aunque el atractivo más importante de su iglesia ha construido en este cerro. Un lugar que también guarda creencias como la que nos cuenta Fabián. Básicamente es que si una pareja, durante su noviazgo, suben a Monserrate y resultan peleando, quiere decir que al bajar a Bogotá, ya terminan, o sea, no siguen la relación. Pero pues, gracias a Dios, a experiencia personal, sé que ese agüero no es cierto. De igual forma, pues no en cuanto a que he discutido, pero hemos venido acá con mi señora, hemos disfrutado y en ese tiempo todavía no trabajo acá y afortunadamente seguimos juntos con una hermosa niña. De regreso a la ciudad, los pasajeros esperan el funicular. El trayecto, tanto de ascenso como de descenso, dura cerca de cinco minutos durante un recorrido por un camino de 820 metros que atraviesa un túnel. Uno, contribuyo con una experiencia más debida de las personas. Todas las personas que vienen, así ya hayan venido varias veces, siempre dicen que es algo nuevo, que es un momento que no es igual a otras veces que hayan venido. Siempre van a encontrar algo referente que, no sé, que renueve el deseo de volver. Y pues, contar con eso es algo muy gratificante. Una sensación de la cual toda la ciudad ha sido testigo, cuando día a día Fabián se convierte en un engranaje importante para movilizar el sistema turístico del cerro más querido por los colombianos, Monserrate. Desde la altura de Monserrate se puede divisar una moderna y gran ciudad. Y en sus calles también se encuentran desarrollos culturales y arquitectónicos que revelan a una capital que camina hacia el futuro. Uno de ellos es la red de bibliotecas públicas, un proyecto que lleva la educación a todos los sectores de la ciudad. Arquitectura, galerías de exposición, centros lúdicos y parques hablan de lugares como museos o colegios. Pero estas imágenes corresponden a las características de cuatro grandes bibliotecas ubicadas en Bogotá. En un comienzo tiene un atractivo que es la parte arquitectónica, pero tras de ellos al ver todos los servicios que nosotros ofrecemos, las colecciones que tenemos, la gente vuelve a hacer uso, se afilia a nuestro servicio de préstamo para poder llevar material a sus casas y quedan muy animados a seguir visitando la biblioteca. Una forma distinta de ir a bibliotecas es la que ha propuesto BiblioRed, en la que el objetivo principal es que cada uno de sus visitantes vive una experiencia única en torno a la lectura, a la cultura y a la tranquilidad. BiblioRed es la red capital de bibliotecas públicas de la ciudad de Bogotá, que es un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que está administrada mediante un contrato de concesión por un operador privado, que en este caso es la Caja Colombiana de Subsidio Familiar ColSubsidio. ColSubsidio ha venido operando BiblioRed desde el año 2003 de manera consecutiva. BiblioRed está compuesta por cuatro bibliotecas mayores, seis bibliotecas locales y diez bibliotecas de barrio y un bibliobús. Uno de los principales atractivos de las cuatro bibliotecas mayores que hacen parte de BiblioRed es la arquitectura. Construcciones que ofrecen espacios distintos y agradables a la vista, convirtiéndose en joyas arquitectónicas de la ciudad que ambientan cualquier plan cultural, especialmente al combinarse con zonas verdes. Una de ellas es la Biblioteca del Tintal, en el suroccidente de Bogotá, que esconde tras de sí una historia interesante. Es un regalo para la ciudad realmente, las cuatro bibliotecas mayores, la Virgilio Barco, el Tintal, esta, el Tunal y la Julio Mario. Digamos que han sido unos centros en los que se ha propiciado el desarrollo arquitectónico y la integración de la comunidad. Por ejemplo, esta biblioteca, no sé si sabían, era un relleno sanitario. Entonces, lo que se hizo fue recuperar esa planta de tratamiento para tener este fondo que ustedes ven acá tan bonito, para que todas las personas quienes viven acá puedan acceder a los servicios que nosotros prestamos a través de la Red Capital de Bibliotecas Públicas. El constructor de esta obra que están viendo acá es el señor Daniel Bermúdez, pues también es reconocido por el diseño que hizo la Julio Mario Santo Domingo. Del mismo arquitecto surgió la estructura del Centro Cultural Biblioteca Julio Mario Santo Domingo, la obra más reciente que ha abierto sus puertas al público al noroccidente de la capital colombiana para constituirse en el lugar más visitado los fines de semana por las familias bogotanas. Hoy día los ciudadanos nos reconocen como espacios libres, gratuitos, de esparcimiento, que les aportan a su crecimiento tanto personal como profesional, que tienen una variedad de programación, con un especial énfasis en familia, que pueden venir con sus bebés, que pueden gozarse, los espacios, las colecciones, los materiales, diferentes actividades que les fortalecen en su acceso libre y gratuito a la información. Uno de los hitos favoritos por los niños son las bibliotecas infantiles y las dudotecas. La más grande está ubicada en la Biblioteca del Tunal, al sur de Bogotá. No olviden también que la biblioteca cuenta con un espacio para la primera infancia, la ludoteca, donde encontrarán talleres. La Biblioteca Parque del Tunal es visitada diariamente por diferentes tipos de usuarios. Encontramos desde los niños, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. ¿Qué encuentran estas personas en la biblioteca? Encuentran diferentes servicios, como la afiliación, la consulta en sala, la orientación al usuario, el servicio de préstamo a domicilio y, lógicamente, el servicio de Internet. Contamos también con servicios especializados, como el préstamo de portátiles y el aula de tecnología. Estas condiciones son las que han favorecido a personas como Manuel, que a pesar de su discapacidad, aprovecha al 100% todas estas herramientas. Me siento bien seguro, pues, al ser afortunado de tener la posibilidad de poder hacer casi no a las bibliotecas públicas, ya pues haciendo utilización de estos programas y estas herramientas. Más allá de los espacios de estudio y consulta de las bibliotecas, BiblioRed también ofrece a todos sus usuarios y visitantes actividades de todo tipo. También tenemos unos programas dirigidos a poblaciones especiales, el caso de los vivientes, poblaciones con alguna discapacidad, de sordera. Igual, tenemos un programa especial para los colegios, el programa de biblioteca, literatura y escuela. Tenemos también la concepción de bibliotecas sin muros. Ciencia ficción, literatura o economía, cualquiera de las áreas de conocimiento están cubiertas por una amplia colección de títulos con la que cuentan todos estos centros, como la Biblioteca Virgilio Barco. Tenemos un acervo bibliográfico de aproximadamente 89.000 volúmenes que cubren todas las áreas del conocimiento, dirigido a toda la población usuaria que nos visita, que es abierta para todos los estratos, niveles del conocimiento. Los tenemos en diferentes formatos, en formato impreso, en soporte electrónico, películas, videos. Hemeroteca, biblioteca, sonoteca, en fin, cada rincón de estas bibliotecas tiene una historia por contar y por ofrecer a quienes lo visiten, una misión similar a la que cumple el Bibliobús. El Bibliobús fue donado por la Embajada del Japón durante la Feria del Libro del 2008, que fue el país invitado. A partir de ese momento fue adjudicado a la Secretaría de Educación, al proyecto de Biblorred, y desde ese momento estamos prestando servicio. Somos una biblioteca móvil, una estrategia móvil, que busca llevar los servicios de información bibliotecaria a los diferentes lugares de Bogotá que no tienen acceso cercano a las bibliotecas. Es por esto que hoy es un sistema del que los colombianos se sienten orgullosos, pues se ha convertido en un modelo de exportación a seguir. El programa de Biblorred, el modelo, ha sido un éxito no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un programa innovador, tanto así que de Brasil han querido replicar este modelo. Nos han estado visitando desde el año pasado las autoridades, tanto del Ministerio de Cultura, algunos congresistas y autoridades de algunos estados de Brasil. Libros y parques se unen para crear un espacio único, distinto, para que cualquier persona de cualquier edad venga a leer las historias que ya han sido contadas y empiece a escribir su propia historia. Hacemos una pausa para conocer el programa de una fundación que forma jóvenes para que se conviertan en asesores de educación. Ya regresamos en Colombia más cerca. Sé que hacer patria fuera de Colombia no es nada fácil. Ustedes con su trabajo allá en el exterior lo están logrando. Gracias por hacernos quedar bien en el planeta. La Fundación Colombianitos tiene un nuevo programa. Ahora, además de promover el fútbol como opción de vida para los niños, también prepara a los pequeños para que se conviertan en entrenadores y tutores que ayuden a realizar las tareas del colegio a otros niños. Cuando Juan Carlos empezó en el programa de entrenamiento de la Fundación Colombianitos, encontró un incentivo para ser líder entre sus compañeros. Entonces el profesor me dijo, pues sí, esos son jóvenes que desde hace tiempo están haciendo una capacitación y ellos son los que nos ayudan cuando nosotros no lo podemos. Entonces desde ahí yo me empecé, me empezó como a gustar el proyecto. Entonces pues me tocó esperar un tiempito porque ya los muchachos ya están muy avanzados. Y después ahí sí ya me metí a la capacitación y estudié, por decirlo así. Se trata de uno de los programas de la Fundación llamado Jóvenes Agentes de Cambio. Jóvenes Agentes de Cambio es un programa que busca formar líderes juveniles entre los 12 y 18 años capaces de transformar su comunidad. Para eso estamos utilizando las herramientas básicas en capacitación deportiva, capacitación del área social y capacitación en gestión. La formación de estos pequeños como líderes en sus comunidades requiere de una iniciativa propia que les permita tener una capacidad de decisión y disposición profesional que al día de mañana pueda darles herramientas para su futuro. Ser un líder pues es un proceso muy grande pues porque uno como líder, uno tiene que dar el ejemplo a los pequeñitos también diciéndoles lo que tienen que hacer, lo que está mal y apoyándolos en cada momento. Pues esta es una formación pues yo diría que muy bonita pues le sirve a uno mucho y de pronto el día de mañana uno puede ser un profesor más de la Fundación Colombianista. Este programa ha tenido tal impacto que no solo mediante la formación deportiva sino también a través de la formación pedagógica los niños han tenido la opción de aportar a su comunidad. Yo les ayudo a los que no están en la fundación les digo que vengan y se inscriban que eso es para aprovechar el tiempo libre y los que vienen acá a refuerzo les colaboran a hacer las tareas. Yo les ayudo porque a mí me parece chévere enseñarles a ellos de algo que no saben. A futuro las metas de este programa apuntan a que estos pequeños se conviertan en el cambio que el país necesita y sean guiados por sus ideales y valores. Básicamente lo que queremos y esperamos de los niños es que sean capaces de liderar y proponer nuevas proyecciones para su misma comunidad que puedan trabajar con ellos implementando todo lo que aprendieron durante el proceso de jóvenes agentes de cambio. Aunque los deportes se han convertido en el eje de transformación de esta fundación existen otras líneas que también han tenido impacto en los niños sobre todo porque hace parte de una formación integral. nos han enseñado la parte deportiva nos han enseñado la parte social pues en la parte social es nos la permanecemos con el profe adentro mirando los planos lo que se le hace en el día siguiente a los muchachos mirando cuántos muchachos son cómo se va a manejar en el grupo qué actividades se le va a hacer y pues así, cositas varias así que uno participa en la área social. ¿Al que la E? ¿Al que la E? Sí, pues yo aprendo los valores nos enseñan a los campos que hay acá en la fundación y cada dura máximo tres meses y pues ahí nos vamos desempeñando en cada cargo que nos favorece a nosotros. Es así como después de 11 años la fundación Colombianitos continúa con la meta de generar espacios y conocimientos para que los niños menos favorecidos de Colombia tengan la esperanza de construir un mejor país. La fundación Colombianitos se creó hace 11 años aquí en la localidad de Ciudad Bolívar exactamente en el barrio Bellaflor Paraíso y estamos utilizando como herramienta básica el deporte para educar los niños. En este caso estamos utilizando el fútbol como estrategia en reconstitución de valores. Formación y deportes han sido la clave de la fundación Colombianitos para la construcción de un mejor mañana. Para cumplir con sus objetivos sociales las fundaciones necesitan de la solidaridad de todos nosotros. Por eso los invito a ingresar al portal www.conexioncolombia.com Allí encontrarán una lista de fundaciones con sus programas Usted elige a cuál desea apoyar aquí les indicamos cómo hacer una donación en dinero. Ingrese a la página www.conexioncolombia.com Una vez esté allí busque la opción Cómo ayudar ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla haga clic Esta operación lo lleva al Home de Donaciones ubicado en este sitio Usted encuentra en la parte superior izquierda la opción Done Aquí Le aparecerán los distintos proyectos a los cuales puede ayudar a través de su donación Una vez encuentre el de su preferencia vuelva a hacer clic en Done Aquí Le aparecerá un formulario que debe diligenciar el cual lo lleva a realizar la donación en dinero bien sea en pesos o en dólares Hacemos una pausa pero cuando regresemos conoceremos un nuevo parque ecológico que parece sacado de otro mundo Estamos en Colombia Más cerca Colombia es un país de gente emprendedora de gente berraca Gracias por dejar nuestro nombre del país bien alto en el exterior Un saludo a la distancia fraterna En la actualidad mundial existe una gran tendencia hacia los temas ecológicos impulsadas por aquellos que buscan cambiar las actuales condiciones climáticas del planeta En Colombia ese movimiento llevó a una familia a crear un parque que hoy es digno de admirar por el ecosistema de páramo que logró recuperar A 20 minutos de Bogotá en el municipio de Choachí se encuentra un parque ecológico Llegar a este lugar es como entrar en otro mundo donde el páramo ha creado un universo propio de gran majestuosidad en la cordillera central de Colombia y que es de suma importancia para el país Es también tan importante porque aquí todo lo que almacena prácticamente la sabana de Bogotá de contaminación esta es una parte que descontamina por sus aires por sus aguas por sus vientos por todo el oxígeno que le surte a una capital de aproximadamente 9 millones de habitantes Bueno acá encontramos de altura encontramos 3200 sobre el nivel del mar que es una altura muy importante para los ecosistemas hídricos y también encontramos un sistema de paisaje muy importante por sus montañas por su paisaje y también es tan importante por su geografía que se encuentra en la cordillera de los Andes Ese mismo valor ambiental de este páramo que cuenta con más de 2300 hectáreas de reserva llevó a la generación de una responsabilidad social y fue así como nació un proyecto educativo La idea de crear un parque ecológico que estuviera dedicado a la conservación y a la educación ambiental nace de la familia Zahogal se empieza a trabajar con diferentes instituciones universidades colegios oficiales colegios privados y diferentes organizaciones europeas que nos apoyan también con ese objeto social Este paisaje que hoy vemos tiene tras de sí una larga historia pues este páramo no siempre fue el mismo y desde hace más de 10 años surgió como una iniciativa propia de la familia Zahogal A ver el parque ecológico Matarreonda está situado detrás de los cerros orientales a sólo 20 minutos de la capital es el único en el mundo Matarreonda anteriormente era una finca dedicada al agro como tal aquí teníamos gallinas cerdos todo lo conteniente con el agro de un momento a otro iniciamos nosotros un programa de educación ambiental unido a la conservación programa que en este momento lo estamos llevando a cabo esta responsabilidad no sólo incluye la conservación de cada uno de los rincones de esta reserva sino también la de un particular objeto histórico un camino elaborado en piedra este camino fue construido hace más o menos 180 años por mis bisabuelos mis abuelos y todos los nativos de esta región al ver las dificultades tan tremendas que había por el invierno en esta zona que era tan húmeda una reserva hídrica vital para la ciudad capital de Colombia que junto con la fauna y la flora se han convertido en los tesoros de este páramo y un compromiso para sus guardias ambientales el compromiso nuestro y de mi familia es que este parque perdure por toda la vida para que todas las familias todas las familias que estén en alto riesgo de faltarles oxígeno aire y agua este parque se sostenga porque el parque Matarredonda ha dado una virtud muy grande de principios ambientales para una sociedad tan grande que se está desarrollando en este momento el aire puro que aquí se respira en conjunto con una fría brisa han llamado la atención de muchos turistas nacionales y extranjeros que buscan este lugar para aprender y disfrutar nuestros visitantes son de verdad muchísimos hay grupos de familias grupos de amigos extranjeros además de pues toda la población educativa que nos visita constantemente que cuentan de Matarredonda normalmente los extranjeros cuando nos visitan dicen que estos son espacios que ellos no tienen en los países de donde ellos vienen incluso también puede disfrutar de la gastronomía típica del lugar que dispone de una infinidad de sabores para que cualquier paladar pueda degustar podemos encontrar arepas mazamorra dulce queso campesino envueltos almohábanas también tenemos el cocido boyacense tenemos ancocho gallina criolla pollo campesino todos los productos que legalmente hacia los alrededores se hacen tenemos arepitas rellenas de queso deliciosas deliciosas en el parque ecológico Matarredonda ecología salud y aire se combinan para dar vida libre a la diversión y al conocimiento llegamos al final de nuestro programa no olvide escribirnos a través de nuestro correo electrónico semacerca arroba caracoltv punto com punto com permanezca con nuestra programación y recuerden que con caracol Colombia está más cerca de todos hasta la próxima Música